Vamos a hacer una canción que se llama La Luna Es una canción que habla del amor de las espinas Que habla de la locura del aire Estábamos en torrones Tomando caña, fumando hash Buscando flores Mirá, la luna descansa en Marruecos Vamos a Esoco y nos volvemos locos Y pasa un cateto y confunde mi camiseta Te llevará con camarón ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? Estoy perdiendo el control De las cosas Sé que vos podés estar al sol Pero nos gusta cuando nos comemos Cuando no comemos debajo de la luna Caminar Correr, escondernos Caminar Correr, escondernos De los otros Caminar Correr, escondernos Caminar Correr, escondernos Bueno, pero todo empieza antes Mucho antes de esto El día que conocí a una gitana Y le ofrecí matrimonio Y le ofrecí matrimonio Sí, 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 sí Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Sé que quiero y puedo tocar la luna Sentarme en tu espalda Abrazarla Tenerla siempre conmigo Contarle mi versión De las cosas Lo que ella ve Lo ve de lejos en TV Yo soy un pendejo Pero con dos cojones Y amante de las flores Que plantaron mi jardín Oh, oh, oh Y aquí, que luego se va a mandar algo solito, pero ahora lo vamos a presentar el señor Pablo en el bajo, Pablo Fernández, anijo, anijo, hijo, hijo del futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández. Y en la batería, Rulo Ricardo, el Rulo, Federico Hipanaguirre, en la batería. En la guitarra que me acompaña, el señor que viene del sur, pero también del norte. Un placer tener al señor Juan Pablo Espina, guitarrista, zurdo, que toca con la derecha y mirá como toca con la derecha, todavía la zurda vale más. Nuestro señor de Marcelo en el, que va a Spit Caleb, la afterlife, que va a estar sentado, sobre starte la bola del arco, completo, en laาma de Tapia Jesús, los así del culo deuuuu y la Olivia, después a la hora del cumplimiento de su estado, el carnaval de Tapia Jesús está listo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!